El radiante y el borghino en el piquen y tambores Ritmo cinto, vencedores de invitar a bailar A esta fiesta de color unifica latina Donde la mujer atina su trinca de soltar Atrayendo a todo el mundo con sus movimientos Sus colores, el acento, su ritmo musical A todos los vuelve loco y de qué manera Cuando mueve sus daderas pone todo a temblar Y tú no querías un gato de mi mandarina Ven, pruébame Baila, amigo, salón, no me pierda el secreto Baila ya, baila ya Bonico, sacari, búscame bailador Baila, baila con sabor, sin perder el swing Toda la noche, sin fin Ay, cansa y bebe lo toco Cuando suena el tacto pon, probará mi rumbón Bailando con sabor Baila uno conmigo Cante uno conmigo Cante uno conmigo Baila el otro conmigo Chalete, Chalete, Chalete Síguete, cállete, cállete Síguete, cállete Síguete, cállete Síguete, cállete Baila amigo Saló No te pierdas pepejón Baila ya, baila ya Ponigo Sacari Búscame bailador, baila, baila con sabor Sin perder el swing, toma la noche, sin fin Y la fiesta de beberlo todo Cuando suene el cacafón, probará mi rumbón Bailando con sabor, baila uno conmigo Tanta uno conmigo, saca uno conmigo Báile el otro conmigo Cállese, fíjese, cállese, fíjese Cállese, fíjese, cállese, fíjese Cállese Si no eres el porfijo tan seguro que otra vez mejor oíste Porque tenerme contagioso a todo, vuelvo a loco, moterina con sabor Baila rígese, fíjese Baila rígese, como digo en la fiesta de beberlo todo No, que vale, que ni cosa, mandarina con sabor Tanza y rígese los dos Cuando suene el cacafón, probará mi rumbón Bailando con sabor, baila uno conmigo Tanta uno conmigo, saca uno conmigo Baila el otro conmigo ¡Faila así! ¡Cállese! ¡Así, así, 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 así! ¡Cállese! ¡Muels pollos! ¡Caliente!